El viejo de Dios La mano tal, lleva la mano, susurro con la libertad Tu corazón secha, cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodo mi corazón La tierra del chaco que la chera encontrará Verderán mi sangre con rojos apucay Y será en el sur con mi sombrero bajo el sol palo de luz Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y su gol Y un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y su gol Un ranchito borracho y de sueños y amor quiero yo De corrientes vengo yo Para el que era yo seré Y en la costa un acordeo y viento más su lento Chámane, rumbo a la crocecha, cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodo mi corazón La tierra del chaco que la chaco que la chera encontrará Verderán mi sangre con rojos apucay Y será en el sur con mi sombrero bajo el sol palo de luz Algodón que se va, que se va, que se va Y la tablanda mojada de luna y su gol Y un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y su gol Y un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo